A ver, el enfoque técnico pues obviamente en el caso de un ingeniero pues es profundo a través de todo el desarrollo de una carrera, pero definitivamente te centra en el detalle, el enfoque que tiene que utilizar el directivo es un enfoque amplio, le necesita uno ver el bosque, necesita ver diferentes aspectos, puntos de vista, tienes que trabajar con un equipo que tiene diferentes formas de pensar y el directivo lo que hace es unir toda esa cantidad de conocimiento de un equipo de trabajo para alrededor de un objetivo específico construir algo y llegar a un resultado final. Entonces el enfoque del directivo es lo que finalmente necesitas para formarte y definitivamente eso está basado en conocimientos de diferentes tipos y una disciplina que es cómo tomar una decisión y cómo dirigir un equipo de trabajo para poder lograr algo específico que tú estás construyendo.